Es que si no, se nos ve siempre como un poco desde abajo. ¡Hola! Ahí estamos. ¿Se aguanta? Sí. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestros directos. Ya nos quedan poquitos para acabar el confinamiento. Hoy vamos a hablar sobre intersexualidad con Gabriel Martín. Vamos a esperar a que se conecte y empezamos. Tenemos muchas ganas del directo de hoy porque Gabriel es un referente de intersexualidad. Igual nos hemos adelantado un poco, que no era en punto, con toda el ansia. Hola, hola María, hola Darío, hola a todos los que estáis entrando. Hola Kif Kif, qué bien teneros por aquí. Estamos esperando, para los que estáis entrando, estamos esperando a que se conecte Gabriel. Y nada, ya empezamos. Mira, ya lo tenemos por aquí. Vamos allá. Y empezamos. ¡Buenas! ¡Hola, Gabriel! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos escuchas bien? Os escucho perfectamente. ¿Vosotros me escucháis bien a mí también? Sí. Perfectamente también. Si se oye mal, ya se fijarán. Si algo falla, que nos informen por ahí la gente que está entrando. Muy bien. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por acceder a hacer este directo con nosotros. Te presentamos un poquito y empezamos, si quieres. Aquí estamos por eso. Venga, perfecto. Pues nada, como íbamos diciendo antes a la gente, antes de que entraras, hoy vamos a hablar sobre intersexualidad contigo. Gabriel es un psicólogo, escritor, activista gay y también intersexual. Entonces, nosotros siempre partimos de la premisa que para hablar de intersexualidad, por ejemplo, en este caso, si nosotros no somos intersexuales, pues no tiene mucho sentido. Lo ideal es visibilizar a las personas que viven cada realidad y que esas personas hablen y nos cuenten su visión de cómo lo viven. Desde el punto de vista. Gabriel es experto en psicología afirmativa gay y ayuda a otros hombres homosexuales a superar su homofobia interiorizada, a poder salir del armario, etc. Si nos equivocamos en algo, nos corriges. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hace unos años publicaste el libro de Quierete mucho, Maricón, que supongo que no lo hemos leído, pero va en esa línea, ¿no? Lo tenemos en la lista. Sí. Y ahora tienes entre manos también publicar el libro de Grace Sex, que nos dijiste que lo publicarás el 28 de mayo, ¿verdad? El 28 de mayo, finalmente. Iba a salir en abril, pero bueno, con la crisis del coronavirus, pues se retrasó. Claro. Bueno, como tantos proyectos, imagino. Bueno, y nada, si te parece bien, entramos ya en el tema en sí, que es la intersexualidad. Seguro que hay mucha gente que está entrando que ni siquiera ha escuchado esta palabra en su vida y que se está preguntando qué significa, así que si te parece bien, podemos empezar aclarando qué significa ser intersexual. Muy bien. Hombre, la palabra no la han escuchado, a lo mejor, pero todo el mundo tiene referencia del hermafroditismo, porque incluso hay obras de arte, ¿no? Ahí entras en el Louvre y hay una escultura preciosa de hermafrodito, yacente, boca abajo, que es una figura mitológica, que, bueno, es una leyenda, que una ninfa, se enamora de un, no sé si es un dios, no sé qué, o el hijo de un dios, y lo abraza fuertemente, sus cuerpos se funden y sale un ser que tiene, pues, ambos sexos. O sea, en la escultura está representada como tiene pechos y luego tiene un pene y un escroto, ¿no? Y aparece desde siempre porque, bueno, pues siempre han nacido personas con genitales intersexuales, como se utiliza, o sea, le gusta referirlo, aunque esto es más amplio, también es verdad, ¿no? Y es una representación mitológica que, desde un punto de vista natural, por referirnos a la biología, no es posible de forma natural, ¿no? Se habla mucho de una representación donde aparece un ser que tiene ambos sexos, tal y cual. Esto, como se produce el proceso de desarrollo de los genitales, no puede ser porque de la misma estructura sale o un pene o un clítoris, o un ovario o un testículo, y todo aquello, ¿no? Es como, en la estructura primaria, a partir de la cual, según los ambientes hormonales o la influencia de los genes que están implicados, pues vamos a hacer una estructura arquetípicamente masculina y una arquetípicamente femenina. Bueno, pues una vez que tenemos eso en la mente, ya podemos entender que intersexualidad es cualquier posición que esté intermedia. Donde bien te encuentras un lobo testes, que sería una gónada que tiene parte de tejido ovárico, parte de tejido testicular. Te encuentras un clítoris que a la mujer es muy grande y parece un falo o un peine que es muy pequeño para los estándares y parece un clítoris. Te puedes encontrar un escroto que no se ha desarrollado y puede asemejar unos labios muy abultados. Te puedes encontrar situaciones intermedias entre esas dos estructuras, que hay muchísima variedad, además, que hay muchísimos tipos, subtipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso, es decir, partimos de que de una estructura embrionaria celular salen los dos extremos, por decirlo, y la intersexualidad se refiere a esas posiciones intermedias que encuentras con una frecuencia. Eso es curioso porque, por ejemplo, estadísticamente es más fácil encontrar o se producen más nacimientos de personas intersex que de personas trans y siempre hay mucha más visibilidad de personas trans. Nosotros tenemos muchos más referentes, tanto más distinguidos como no binarios, etcétera, pero no de personas virtuales, ¿no? Lo cual es como muy paradójico, ¿no? Es como es posible que habiendo más sean menos visibles. Una cuestión de estigma, que luego si queréis hablamos y todo aquello, ¿no? Ahora que comentas sobre personas trans, hay gente que a veces confunde la intersexualidad con la transexualidad. Para esa gente que pueda tener dudas, ¿qué diferencia hay entre ser intersexual y ser una persona trans? Desde el punto de vista estrictamente de la definición, ¿vale? Otra cosa es cómo se vive el género, ¿vale? Que es una cuestión más cultural, social, que no tiene nada que ver. Pero después de esta definición anatómica, fenotípica, yendo a lo corporal puro y dura nada más, ¿vale? Otra historia es, insisto, como se vive el género, que aquí también te puedes encontrar muchas combinaciones. Pues una persona trans sería alguien que al nacer su fenotipo estaba en uno de esos dos extremos y nosotros estamos en los puntos intermedios, ¿de acuerdo? Pues una persona que a lo mejor su fenotipo, su cuerpo, el estándar femenino o el estándar masculino, a pesar de que su identidad de género no concuerda con ese fenotipo, ¿de acuerdo? Una definición muy básica, que también es muy matizable y todo lo mismo, ¿no? Pero para que tengamos unos conceptos muy sencillitos, muy básicos para entendernos, hablamos de esto, ¿de acuerdo? Sí, claro, porque, bueno, una hace también, digamos, el ser transgénero hace referencia al género, ¿no? Y la intersexualidad hace referencia al sexo, ¿no? Es una de las cuestiones que hablamos mucho entre los grupos y cuando se explica, ¿no? Que no estamos hablando de una identidad, que no estamos hablando de una orientación, evidentemente tampoco estamos hablando de una patología, ¿no? Pero es importante aclarar esto. Claro, sino de una condición corporal que puede afectar, que puede tener que ver con los genitales, pero que puede tener que ver con las hormonas, que puede tener que ver con los cromosomas, que puede tener que ver con una variedad muy amplia de situaciones, pero todas serían referidas a lo corporal. Siempre hablamos de lo corporal. Y luego, dentro de esto, ya encuentras, pues, maneras de plantearlo, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, hay personas intereses trans porque hacen después, llegan a la etapa adulta y se dan cuenta de que el sexo que sienten o la identidad de género que tienen no es el sexo que se les asignó, sino que hacen un proceso de transición. Bueno, puedes verlo como una especie de transexualidad o puedes ver como simplemente una, en todo caso, un realineamiento, ¿no? Con que no supieron saber, porque los genitales no lo podían precisar, cuál era su identidad y luego se modifican. Que también es cierto, una persona trans también es una persona a la que, por la presencia que tienen sus genitales, no le dieron la asignación correcta de género cuando nació. Pero, al final, pues, según ese enfoque filosófico, desde qué punto de vista lo analices, pues, puedes encontrar multitud de similitudes o puedes plantear muchas diferencias, ¿no? Ahí está el tema, que a veces, para poder saber, tener claros los conceptos de lo que estamos refiriendo, pues, vamos a cosas muy básicas, pero cuando elaboras un poquito más el discurso y empiezas a planteártelo con una perspectiva más amplia, pues, empiezas a ver que hay similitudes tremendísimas, ¿no? Yo creo que lo que es interesante aquí también es que el concepto de intersexualidad también rompe con la idea que tenemos en la sociedad, ¿no?, de que el sexo es binario. Igual que no lo es el género, tampoco lo sería el sexo, ¿no? O sea, no existen solo dos modalidades de sexo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, también estamos hablando de un 0,018. ¿Hasta qué punto un 0,018 es representativo como para poder afirmar que el sexo no es binario, ¿no? Que es la discusión que se mantiene, ¿no? En realidad, la naturaleza, todo está planteado así. Tú no vas a encontrar nunca separaciones radicales entre una especie y otra, o entre los diferentes individuos o sus manifestaciones corporales. Siempre la naturaleza, todo se explica, se expresa por cambios graduales. Y podemos llamar un espectro, que es un término que se usa mucho, pero nunca vas a encontrar eso. Es totalmente diferente, ¿no? Las especies evolucionan precisamente por esos pequeños cambios. Se van produciendo pequeños cambios y esos cambios a lo mejor se adaptan mejor al ambiente y, por tanto, esas especies sobreviven. Interesantísimo. Un día me flipé y me dio por ver la evolución de las ballenas, de cómo es posible que un marido de repente se metan en el agua. Y, bueno, pues las especies intermedias eran muy curiosas. Solo una especie como el hipopótamo, luego fueron derivando, fueron perdiendo las patas, no sé qué. Son pequeñitos cambios graduales, que uno detrás de otro hay muy poquita diferencia entre unos y otros, pero entre el primero y el último, no tiene nada. Claro, es gradual. Es un poco esto. Toda la naturaleza, si te vayas a pensarlo, toda la naturaleza es gradual y se expresa de esas maneras. Realmente. ¿Es presentativo o no? Esa sería otra discusión en todo caso. ¿El porcentaje 0,018? Que creo que no lo he escuchado al principio. ¿Es el porcentaje de intersexuales? Sí, las condiciones más extremas, digamos. Porque luego hay otras, como por ejemplo los hipospadias. Bueno, hipospadias es una situación donde la salida de la uretra, ¿de acuerdo? En lugar de estar en el extremo del pene, que es donde habitualmente aparece, pues está en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, algunas clasificaciones lo consideran un tipo de intersexualidad, porque es verdad que puede ser muy extremo y parecer una vulva. Si metemos todos esos, podemos llegar incluso a un 1% de la población. Pero habitualmente se habla en torno al 0,018. Vale. Ok. Que yo había leído en algún sitio que era el mismo porcentaje que de personas perirrojas, puede ser. No sabría decírtelo. No sabría decírtelo, sinceramente. ¿Qué se decía? No nos lo dejó en la charla. No sé si fue en el blog este de brújula intersexual, en algún sitio lo leí, creo. Pues lo de brújula intersexual tiene que ser verdad. Porque saben de la cara. ¿Y puedes aclarar por qué ser intersexual y género no binario no tienen que ir de la mano? Porque al final, cuando hablamos de intersexualidad, estamos hablando de una condición corporal. Y el género no binario tiene más referencia a una condición de autorrepresentación, de cómo yo me veo a mí mismo, a mí misma, o con mí mismo, como yo lo quiera decir, ¿no? Es hablar más de procesos mentales, representaciones mentales, ¿no? Que después eso se puede trasladar a la forma en que yo vivo mi corporalidad y cómo expreso ese género a través de mi corporalidad. Pero, claro, estamos hablando de... Volvemos a lo mismo. Hablamos de personas que han nacido con genitales en uno de los dos extremos arquetípicos, ¿vale? Prototípicos. No de una condición intermedia. También te puedes encontrar personas intersex no binarias, que hay unas cuantas. Claro, claro. Todo es posible. Ok. Hasta hace un tiempo, todos conocíamos o habíamos escuchado incluso dicho la palabra, el concepto hermafrodita. ¿Qué diferencia hay entre hermafrodita intersexual y por qué es peyorativo usarla para referirnos a personas intersexuales? No hay ninguna, pero es un término intersuso. Antes hablaba de hermafrodita, pero no se utiliza, primero, porque es verdad que tuvo una connotación negativa, aunque igual que hemos resignificado otras palabras que fueron insultos, como el maricón, como el bollera, como lo que sea, que nosotros mismos los utilizamos para referirnos a nosotros, podemos tener un resignificar hermafrodita. Lo que pasa es que no es precisa. Cuando hablas de hermafroditismo, estás imaginando una persona que tiene ambos sexos, unos genitales de tanto femeninos como masculinos, en la misma porción de su cuerpo. Eso no se da nunca por lo que decía anteriormente, es anatómicamente imposible. Tienes que haber nacido con dos, no es como un bulbo, no sé qué se llama, de donde sale el pene o el clítoris, ¿no? Para que uno vaya a pene y otro vaya a clítoris. Es imposible que se vea. Claro. Sin embargo, sí que hay animales que son hermafroditas, ¿no? Otras especies. Pero sí, el caracol, por ejemplo, es un animal... El caracol... Y incluso hay algunos animales, como la dorada, por ejemplo, que cambia de sexo con la edad. No me acuerdo si los machos eran más jóvenes y las hembras más mayores, o viceversa. Pero la dorada, pues, comienza su ciclo vital con un sexo y, pasado tiempo, se convierte en otro sexo. Este tipo de cosas en la naturaleza son bastante normales, más frecuentes, ¿no? Bueno, que se dan, vaya, quiero decirte, ¿no? Y hay más frecuentes, igual que hay algunas plantas que se pueden frecundar a sí mismas, ¿de acuerdo? Porque tienen tanto tratamientos masculinos como femeninos, es decir, que estas combinaciones existen. Ahora, en mamíferos y tal, pues, es menos frecuente. Claro. ¿Y se sabe por qué se produce la intersexualidad? Pues, hay muchísimas causas, la verdad. Yo me acuerdo hablando de esto con una genetista que me decía, mira, en el proceso de la formación de los genitales, en todo el tema reproductivo y tal, se producen tantísimas, intervienen tantos elementos hormonales, genéticos, epigenéticos, etcétera, 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 que lo dicen los sorprendentes que no se produzcan más variaciones. Entonces, bueno, estamos hablando de un proceso donde se están produciendo una formación de un montón de proteínas, la intervención de un montón de genes, un montón de factores que pueden tener que ver con la alimentación, el extremante, no sé, 15.000 millones de cosas. Y eso va a incidir en la manera en que se van expresando los genes. Por ejemplo, un gen provoca que se libere una proteína, pero esa proteína, a lo mejor el gen, pues, tiene una mutación y fabrica una proteína más corta. Y entonces, al hacer que la proteína sea más corta, pues, la parte externa de los genitales, pues, no se viriliza en la forma habitual. Otro caso puede darse que, a pesar de que se libere testosterona, los tejidos no se masculinizan porque no hay el receptor a la testosterona. La sangre, digamos, está llena de testosterona, pero no se adhiere a la célula y, por tanto, no hace ningún tipo de incidencia. Se puede afectar desde aspectos cromosómicos, que haya mutaciones, desde que haya, pues, eso, una falta de sensibilidad, que es lo que se llama los andrógenos. Puedes encontrarte personas que tienen los cromosomas sexuales XXI. En situaciones muy variadas, intervienen muchísimos elementos y eso, lo sorprendente es que no se produzcan más variaciones, teniendo con cada cantidad de factores implicados. Y, históricamente, ¿cómo se ha tratado a esas personas intersexuales, tanto socialmente como clínicamente? Es decir, ¿qué pasaba cuando nacían? Si se salen de la norma, seguro que bien, no. Ahí la has dado. Pues, dependía mucho de la cultura. Ahora, en Grecia, por ejemplo, como tenían esa mitología, bueno, pues, también, claro, que hablamos de Grecia o de Roma y parece que es todo muy homogéneo. Fueron siglos que duró esa civilización y hubo momentos de más tolerancia y comprensión y momentos de mucha menos, ¿no? En lugares como, por ejemplo, las praderas norteamericanas, ¿no? Las tribus que ahora hemos llamado indios, ¿no? Pero apaches, arrabajores, etcétera, pues, consideraban que quien hacía intersex, pues, tenía la sensibilidad de los dos espíritus. Y llamaban así, dos espíritus. Y eran los chamanes de las tribus porque consideraban que estaban más en contacto con la divinidad y les tenían un respeto especial, ¿no? Bueno, en la nuestra, sobre todo, pues, a partir de, bueno, pues, los años ya de formación, a partir de, pues, el imperio romano o en adelante, pues, como tú bien dices, en el momento en que alguien se salía de la norma, pues, era algo raro. Y, claro, habitualmente lo que sucedía es que, como eran algo que podía pasar bastante desapercibido, porque, excepto casos muy, a lo mejor, muy sorprendentes, como puede haber sido el mío y tal, la mayoría de casos pueden pasar bastante desapercibidos. De hecho, muchos se enteran cuando llegan a la pubertad porque hasta el momento no ha habido nada llamativo, pero ni en sus cuerpos ni en su forma de verse a ellas mismas, ¿no? Y, bueno, pues, lo integran más o menos, asumen que esto se ha pasado curioso y lo viven dentro de la privacidad de su familia. Mucha gente es poco visible, precisamente, porque no tiene esa necesidad de visibilizarse, ¿no? Que se va a vivir. Sí, entonces, pues, una mujer, comilla, 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 normal y corriente, comilla, 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 cierro, ¿vale? Que no es nada especial de ella, pero simplemente llega a la edad adulta y no tiene la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y, pues, no tiene hijos. Pues, pasaba la historia como una mujer que no tuvo hijos. Pobre mujer estéril, que tenía su estima también, las mujeres estériles y tal, ¿no? Y, bueno, pues, en algunos otros casos, que a lo mejor había un poco más de masculinización, había, por ejemplo, quien comentaba que la monja Alfred, que era un personaje nuevo en el siglo XVI o XVII, un personaje muy curioso, una tía como muy masculina y tal, ¿no? Hay mucho debate acerca de ella, si era una persona intersex, por ejemplo, que a pesar de tener genitales padecían más o menos femeninos, tenía una carga de testosterona muy alta y eso provocaba que tuviera un comportamiento arquetípicamente masculino. Para los canales, en una época, claro, cuando analizamos esto, siempre tenemos que... Es súper importante, claro. Es muy lógico, ¿no? Como yo, me gustaban las cosas de niño cuando eran pequeños, ¿vale? Pero lo que eran las cosas de niño hace 50 años. Oí otra cosa, evidentemente, ¿no? Pues cuando hablamos de esos personajes nos queda mucha duda. Aquí nos dice, pues igual era un hombre transgénero, ¿de acuerdo? O era una mujer lesbiana que tenía mucha pluma, muy contundente. Y hay mucha discusión porque, como realmente no estamos allí, ni tenemos tampoco mucha información y tal, ¿no? Pero se recogen algunos testimonios de médicos que han ido a observar a algún paciente y decían, pues, tenían como un pene pequeño y, sin embargo, había como una vulva. Y había uno que decía que le entraba el cabo de una vela. Era como este... Ahí, ¿no? Claro, como historias como muy... Claro, nos resulta un lenguaje súper llamativo, ¿no? Llegó el médico y me dio ahí como el cabo de una vela para poder ver si eso admitía una penetración, ¿no? Una exploración súper rudimentaria. Pero es que estamos hablando de hace cuatro siglos, ¿no? Entonces, estos personajes estaban, como no podían casarse, porque no podían reproducirse, pues, muchos acababan en los conventos. Pues, era la época. Era la época, ¿no? La solución para todos los conventos. Y así, más recientemente, se hablaba de un caso, una tal... Le apodaban la pastora, que estuvo con los maquis después de la guerra civil, no sé qué. También como muy novelesco y se ha escrito mucho sobre ella y todo eso, ¿no? Y, bueno, pues, también se parece que es un caso de intersexualidad, que tal. Pero volvemos al mismo. Parece que, por lo que están contando, diría, sé, tal, ¿no? Mira, el marido de Isabel II, el rey Francisco de Asís, el rey consorte, se dice que es intersex porque nació con un hipospadias, orinaba sentado también, podía orinar de pie y tal, ¿no? Y, claro, probablemente fuera estéril. Los hijos de Asís ahora quedan de otros señores que estaban por ahí por la corte y todo aquello, ¿no? Y él también era gay, de hecho. Tuvo un novio toda su vida. O sea, años y años y años se fueron juntos al exilio y todo aquello. Y fue una pareja muy estable. Y eso es otro referente que tenemos cercano, ¿no? Bueno, pues también hacía muchas coplas y todo aquello, burlescas y todo eso, ¿no? O sea, que vas mirando y vas encontrando y vas investigando y encuentras casos. Pero siempre está la duda de si realmente estamos hablando, porque pruebas, 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 pues tampoco entendemos. Claro, porque han sido silenciadas, me imagino. Nos preguntan por aquí que en esa época y hasta hace poco, si se asignaban en médicos, siempre se lo definía como niña, nunca como niño a nacer intersexual. Ahí vamos a la época actual, ¿no? Que ocurre, porque, claro, estamos hablando de la época prequirúrgica. Pero en el momento de hacerse ya cirugías, pues lo habitual, claro, crear unos genitales de apariencia femenina es quirúrgicamente más sencillo que crear unos genitales de apariencia masculina. El pene es complicado, pues es un órgano que está en reposo, que luego se ha llegado de sangre, que tiene un patrón en la erección, etcétera, etcétera, ¿no? Es más sencillo. Como se pensaba que el género era algo que respondía a la educación y la identidad, perdón, el género no, la identidad de género, ¿de acuerdo? Una cosa es de género, que es social, todo aquello. Y luego la identidad, pues ¿qué hacían? Pues, mira, fabricamos una vulva con cirugía, educáis al bebé como una niña, ¿cómo se va a sentir como una niña? Porque luego se va a educar como una niña, pues ya está. Prueba clara de que el género es un constructo social, por cierto. Claro, ¿cuál? No, al contrario. El género sí, pero la identidad no. Nada, la identidad no, exacto. Pero el género sí, porque se creían que, educándola como una niña, se iba a sentir niña. Comportándose como una niña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego he llegado a la identidad, pues yo nunca me he sentido como una niña. Me he sentido como un hombre, me he identificado con los hombres, me ha gustado hacer cosas, lo que los hombres hacen, y no sé por qué cuando me veo a mí mismo, pues yo me veo como un hombre, ¿no? Y fueron esos casos que empezaron a decirnos, oye, la identidad igual no es un tema cultural educativo, sino que responde a otros elementos que pueden ser más biológicos. Si coincide la identidad que tiene esta persona con el género que le estáis educando, pues lo vamos a tener ahí, o sea, una persona enculturada en su género y tal, igual. Pero si no, va a haber un conflicto, y ese conflicto se va a terminar manifestando, que fue ese tipo de experimentos contra las comunidades del mundo que se producen de forma natural y te permiten ir conociendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Como que tuvo un accidente, un ferroviario tuvo un accidente, una barra le atravesó uno de los lóbulos del cerebro y empezó a cambiar la forma de actuar. Entonces, oye, pues igual en esta zona del cerebro tenemos la parte que procesa determinados comportamientos prosociales, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Pero fue así, fue de esas experiencias que nos hicieron daros cuenta de que quizá el conocimiento que teníamos sobre la identidad del género pensando que era algo que respondía solo a la educación, pues no. Y eso también te permitió, por ejemplo, comprender a las personas trans, es decir, una persona que te utiliza y con la que le han asignado que por mucho que la eduquéis en esa identidad, en ese género, no se siente identificada y necesitas expresarse de una forma diferente, ¿no? Por ahí estuvo, ¿no? Pero algo que decía, sí, se solía hacer, y hasta el año 2006 que se publicó un consenso entre asociaciones, pediatras, asociaciones de personas intersex, ¿de acuerdo? Ajá. Y lo que se empezaron a prohibir o a desaconsejar las cirugías normalizadoras, ¿no? Es decir, bueno, si los genitales son intersex, pues son intersex, y no hace falta ni acortar ese clitoris, ni hace falta que si es hipospadria lo cerréis, sino que pues son los genitales intersexuales, y se te pasa una subida sexual, subida afectiva, subida en general, que no todo tiene que ver con la entrepierna, con los genitales que tiene. Y no, entonces, a partir de ahí, el consenso internacional, pero estamos hablando de ayer por la tarde, cuando... Entonces, las cirugías se dejaban solamente para situaciones de... donde la calidad de vida se podía ver comprometida, o, de hecho, podía incluso fallecer el bebé, porque hay algunas condiciones... Hay una que es la hiperplasia, donde las células suplarrenales, las glándulas suplarrenales están comprometidas, ¿no? Y puede darse una afectación al equilibrio salino y morir con deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que están los protocolos en revisión, todo aquello, pero se es muy cauto, especialmente en aquellas condiciones, que puede generar una disfunción. Los testículos, si están en las ingles, pues no pueden funcionar y no van a producir... Ya no solo la testosterona, se influye incluso hasta la densidad ósea. Bueno, pues puede afectar a la calidad de vida del bebé, pues vamos a intentar que tenga una corta vida. Pero lo que es cosmético muy duro, lo que es simplemente que tenga apariencia normal, mira, esto... Tal cual está. Cuando crezca, si quiere hacer algo, ya lo haces. Y lo decía esa persona. Y si esa persona ha crecido, sintiéndose bien con sus genitales, pues seguramente no querrá hacer nada. Yo no voy a meter mi operación ahora. Sí, no, pues no tiene sentido, ¿no? Y entonces, unos padres, ¿cómo deberían de tratar...? Lo digo por si hay padres que no se estén viendo que se encuentren con eso, ¿no? Con esa ambigüedad genital, por decirlo de alguna manera, ¿con qué género deberían de tratar a esa persona? ¿O deberían de tratarlas sin ningún género? Es complicada esa respuesta, la verdad. Y dentro del propio mundo, de asociaciones, intereses y tal, se suele preferir un sexo asignado, un género asignado, aunque sepamos que es provisional. Porque estás creando una mayor diferencia respecto del resto de niños. Es decir, tienes que haber cambiado muchísimo los patrones de comportamiento y la manera en que el mundo ve el género como para que ese bebé cuando crezca encaje bien, ¿no? También es cierto que la mayoría de personas sin sexo tenemos la identidad sexual bastante clásica, digamos, ¿no? La mayoría, pues, nos sentimos hombres, nos sentimos mujeres. Algunas, sí que es verdad, hay que encuentras personas no binarias, encuentras personas que no se sienten identificadas con ningún tipo de género, pero también es cierto que un porcentaje, como viene ocurriendo en población general, porque volvemos a lo mismo, genitales e identidad sexual son cosas independientes. Entonces, cuando en las sexuales estamos hablando de genitales, genitales, cuerpo, 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 y esto ya hemos visto, por los casos de personas transexuales, que la influencia es relativa, que son bastante independientes. Y da igual cómo está el cuerpo, cómo están los genitales, la identidad será otra. Pero supongo que tener una identidad ambigua o intermedia, porque su genitales o sea, es demasiado presuponer si está mal. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en los casos de síndrome de insensibilidad suelen sentirse como chicas. Es difícil, realmente es muy difícil, ¿no? Y los padres tienen que tomar una decisión muy complicada. Actualmente, lo que hacen es, pues, en base a lo que probablemente termine siendo la identidad o lo que suele ser con los antecedentes que conocemos, pues, adaptar un género de manera provisional, es verdad que hacer un esfuerzo muy grande y no mediatizar en ningún caso. O sea, lo que el bebé quiera jugar, lo que el bebé se quiera poner, como el bebé se quiera autorreferir, y siempre dejando la puerta abierta, cada uno, por cuando llega la puerta, cosa que sucede con alguna frecuencia, diga, pues, mira, gracias, lo habéis intentado hacer lo mejor posible, pero como ya lo haces de tal manera, y los padres habitualmente también, que ya, pues, están preparados para el tema, le dicen, venga, pues, vamos adelante. Ah, ya te preparas. Sí, claro. Sí, sí, hombre, en la preparación, pues, hasta que la persona tiene suficiente madurez para entenderse a sí misma, pues, a los años o 12 años, 13 años, ¿no? Con lo cual, imagínate, los padres están más que preparados. Si están en contacto con asociaciones, mejor todavía. Para trabajar también un poco la narrativa, ¿no? De historia que esté preparada al 100%. Claro. Para poder narrarlo cuando también se haga más mayor. Exacto. De los grupos de familias intereses te encuentras un montón de compartir, ¿no? Informaciones sobre cómo intentar dar una educación. Andrógeno en el sentido de no marcar el género de ninguna manera, ¿no? De cuestionarse los propios estereotipos sobre el género y de entender que lo que tiene antes sí, pues, es una criatura a la que no tienen que mediatizar y que, bueno, ¿no? Pero es difícil, es muy difícil. Es sobre todo esconderlo, ¿no? No taparlo. Eso sí que es seguro lo peor que podrían hacer. Hombre, pues, imagínate, porque lo mejor es naturalizarlo y decirle, tú naciste con genitales intersesores, que es una cosa estupenda, como si hubieran nacido con genitales estándares y ya está. Y a partir de aquí, pues, ya está. Y vamos a ver de lo que ocurre con tu cuerpo, las preguntas que puedan tener. Cuando van creciendo tienen todas las dudas del mundo, ¿verdad? ¿Me voy a gastar? ¿Me voy a tener hijos? Como todos los niños con 10 años, 12 años que te preguntan esas cosas porque también estamos hablando de personas inmaduras. Un niño con 10 años te preguntan cosas muy básicas. No tienes la capacidad de reflexión de una persona de 25 o 30 años. Bueno, pues estar preparado para esas preguntas que te va a hacer tu criaturita y respondérselas lo mejor posible. Bueno. Eso es. Y para que... Porque no sé si ha quedado del todo claro, en España actualmente, entonces, ya no se realizan estas mutilaciones a los que son homosexuales. No deberían. Es importante que quede claro que se sepa. Que se sepa. En España no se hacen lo de las técnicas para dejar de ser homosexuales. Y, hombre, no deberían. Pero también hay determinados grupos donde se sigue haciendo ese tipo de prácticas y tenemos que seguir denunciando. Claro. Pero, bueno, sería ilegal hacerlo. Es a lo que voy. Hombre, de entrada sí. Es de un buen mismo. Y, además, los profesionales médicos cada vez son más cuidadosos, porque, además, hay unidades en diferentes lugares del país que sirven como referente y plantean las cosas muy claramente desde un principio, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer para justificar la intervención de por qué puede afectar a su salud, por qué puede afectar a su calidad de vida futura y que no. Y lo que no, pues lo vamos a dejar tal como está. Los padres también estaban más informados cada vez, ¿no? Y, entonces, bueno, el hecho de estar en contacto con los grupos que enseguida localiza gente, referentes, tal y cual, ¿te puede ser contento con los grupos? Primero, no hagáis esto, tened cuidado, el médico ese, que os vea fulano, no sé qué, es decir, como ya, como sabemos de qué va a esta película, ve a quién tienes que ir y, oye, pues lo que es necesario vale, lo podemos suponer que es imprescindible y lo que no es, pues, oye, pues esto no va a dar, ¿no? No es un problema. El primer consejo siempre es, hey, ponte en contacto con una asociación de personas que estén en la misma situación que tú y ya está, ¿no? Genial. ¿Y la intersexualidad siempre está relacionada con esterilidad y problemas a nivel de relaciones sexuales y demás? No. Hombre, la primera parte de la infertilidad puede darse el caso, aunque también es verdad que muchas personas que sí pueden tener hijos, pero, claro, depende del tipo de condiciones, insisto, hablamos de muchas cosas, ¿vale? Hay muchas variaciones, claro. Lo habitual es que es difícil, porque estamos hablando de, bueno, en qué situación está el aparato reproductor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, bueno, pues puede ser comprometida la función de la reproducción. Pero también es verdad que hay casos que pueden tener, porque es un caso, digamos, mal rights, ¿vale? Por decirlo de una forma muy coloquial, ¿de acuerdo? Problemas sexuales, no debería, podemos hacer lo mismo, es decir, si mi sexualidad está basada o está construida sobre tener unos genitales estándares y si no tengo unos genitales estándares y no puedo tener sexualidad, pues sí, tengo un problema, pero no un problema porque tenga genitales intersex, sino porque mi visión de la sexualidad es muy limitada. Claro. Muchos estereotipos sobre la sexualidad, dame cuenta que la sexualidad, pero decimos, que va con todo el cuerpo no solamente de que tengo sexualidad en el hombro, no, creo que por el culo también se fue allá muy bien, hablando claramente, ¿de acuerdo? Y si hay placer, que eso es muy importante que las intervenciones no comprometan la sensibilidad, que esto es de lo que más existe, ¿de acuerdo? las relaciones sexuales se pueden vivir de muchísimas maneras, ¿vale? Las vaginas pueden ser más cortas, a lo mejor, o podemos poner otro tipo de prácticas, no solo penetración, hay sensorial, masturbación, una penetración menos profunda, es decir, alternativas existen y la mayoría, esto es muy... Había, me acuerdo siempre de esta frase, a un fasto sterile de su haciendo una investigación, en un libro que tiene se titula cuerpos sexuados y ella misma, después de haber hablado con un montón de personas intersex, tenía una frase que decía, personas que aparente y sorprendentemente tenían unas afortunadas o adecuadas, no recuerdo, vidas maritales, que como... Ella misma me sorprendía de que esta gente follaba y se lo pasó a mí y su pareja, ¿no? Básicamente. Con todo el eufemismo. Claro, fue maravilloso y es una tía súper feminista, una persona que trabaja mucho para construir el género y todo aquello, ¿no? Pero era como muy llamativo y a cierto punto chulo decir, hasta ella se quedó flipada, ¿no? Porque no, pero esta gente se puede. Míralos. Puede, se puede. Qué bueno. Y nos podías contar un poquito cómo fue en tu caso, o sea, cómo lo viviste tú, un poco de tu historia, cómo lo supiste, cómo te lo trataron desde pequeño, lo que te apetece para contarnos de todo el proceso. En mi caso fue un poco más complejo, como les decía, casos más extremos y todo en aquello, ¿no? Entonces, en mi caso, después de mucha peripecia, pues lo que sucedió, esto es como todo como flash forward, ¿no? Esto es que haces de vez en cuando. Cuando tenía 25 años me dijeron que no sé qué. Cuando ya era más mayor, tenía 33, 34 años, descubrieron que había sido una mutación. Yo tenía un cromosoma noveno, me parece que era, y tenía una mutación que, bueno, que produce este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué ocurrió? La mutación lo que provocaba era que a la hora de vitrizarse en los genitales externos, pues no se producían y quedaban con apariencia femenina. Porque en el proceso este que hemos dicho anteriormente, digamos que la naturaleza crea unos órganos femeninos, la naturaleza más básico, la naturaleza crea hembras y si hay testosteronas le salen machos. Entonces, así. Dicho de una forma muy simple, ¿bien? Si hay testosteronas y además hay receptores que captan esa testosterona y por tanto permiten que incida sobre el tejido y los modifique. En mi caso lo que sucedía es que esa mutación no permitía que los genitales exteriores se virilizaran de la forma estándar y yo cuando nací pues tenía los testículos en las ingles, tenía muy pequeño, muy muy pequeño y tenía un hipospadias, eso que decía antes de la salida de la uretra, en la zona en la que tenía que estar el escroto, yo no tenía escroto y parecía una vulva, pues una niña, pues una niña, año 1971, hospital militar, venga, señora, que ella, ¿de acuerdo? Y nada, me quedaban como una niña, yo siempre me comporté como se comportaba el resto de niños de mi época y me gustaba jugar a las cosas que jugaban el resto de niños en mi época, hasta que se quedaban muy separados los sexos. Dice yo, me acuerdo que fui a un colegio mixto que era el primero del pueblo, o el pueblo, una ciudad y había dos colegios que se llamaban los mixtos, porque eran los primeros colegios mixtos que se quedaban. Pues a menos mal que te mandaron a un colegio mixto, ¿no? Sí, exactamente, imagínate, ¿no? Y aún así lo pasé. Y entonces, lo que ocurría, pues yo siempre tenía un comportamiento, me gustaba jugar con los niños, a los juegos que jugaban los niños, etcétera, etcétera, un comportamiento muy masculino en esos estándares, ¿de acuerdo? Hoy seguramente hubiera pasado mucho más desapercibido. Una niña que le gusta el fútbol, pues ya está, para el equipo femenino, ya está. A ver si me echas en Madrid y me sacas de pobre, ¿qué quieres que te diga? Claro, hablo de una época hace muchísimos años, ¿no? Sí, otro contexto. Claro, nada que ver, nada que ver. ¿Qué ocurre? Que yo, bueno, pues no sé muy bien por qué, bueno, si lo sabe, lo entiendo, pero en algún momento no lo entendía, siempre me imaginaba el masculino, ya que yo estaba jugando en tu habitación y te imaginas a ti mismo como un niño y se supone que eres una niña y que te llamas Patricia y todo ese rollo, ¿no? Me veía como un niño, no lo entendía. Y yo a la puerta, cuando llegaba a la puerta se ponen machas el desarrollo sexual secundario y como al resto de niños, pues a mí me empieza a salir la barba, la nueve, bello por todo el cuerpo y me empieza a crecer el pene también, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte, guau, qué chulo, porque ahora mi cuerpo se empieza a parecer a lo que yo siempre he pensado de mí, pero por otra parte es como, uff, se supone que soy una niña y tengo algo. La estamos liando. ¿Y cómo asimila eso un niño? ¿Con cuántos años empieza a pasarte esto? ¿Con 13, 11, 12? Yo recuerdo con 12 porque yo jugaba en el equipo de fútbol femenino que entonces fue una revolución porque eran de los primeros equipos de fútbol femenino delante de los centros y tal. Y recuerdo que hacían comentarios sobre lo peludas que eran mis piernas. Las niñas decían ¿Cuántos pelos, no? Y yo tendría, pues, esos 12 años porque era en séptimo DGB cuando estaba en ese equipo. Entonces, lo asimilas mal, no sabes muy bien qué te pasa y, bueno, pues, no entiendes nada. Absolutamente nada. Claro. Además, luego, pues, claro, socialmente, pues, eso supone un estigma y un acoso tremendo, un maltrato, clarísimo y, bueno, lo único que quieres es esconderte debajo de la piedra que esto pase, no sabes muy bien cómo. Yo le pedía a la estrella fugaz, y tal y cual y ya está. Bueno, horrible, 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 hasta que un día buscando información en un libro que andaba en casa de mis padres encuentro que se habla de, le llamaba estados intersexuales. O sea, era el título con el que se denominó estados intersexuales, pseudo-hermafroditismos. Pseudo-hermafroditismos y pseudo-hermafroditismos. Y ahí encontré una descripción de lo que me basaba aquí. Es un libro que están en tu casa. ¿Es en casa de tus padres porque tus padres ya sabían que tú eras intersexual? No, 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 no. ¿O porque coincidió que estaba allí? Esa es otra película. Ya había una sola familia, se lo figuraban, pero no se abordó la cuestión. Entonces se miró para el otro lado. ¿Por qué sufrió esto? Pues aquí miro para el otro lado, porque si no hubiéramos sido un médico lo hubiéramos resuelto de una forma diferente. Pero se había resuelto por esa razón. No, no, era un libro que era un clásico en los años 70 en los hogares españoles, porque de hecho cuando se casaba una pareja se los regalaban. Sí, sí. El libro de la vida sexual de López y Bor que era un clásico era un homófobo de cojones. Se hacían de botanías y tal cosa. Horroroso, ¿no? El libro era como muy de enrollo este de que hacían chistes. Yo me acuerdo de la época que hacían chistes, ¿no? El marido se coloca de cúbito y la mujer yace de cúbito supino y el varón se acerca a ella y se coloca encima no sé qué. Entonces apagan la luz y la gente existe. ¿Y qué pasa? No lo sé, porque como no podía seguir leyendo pues ya no, lo miramos. Un libro horroroso horroroso para de nuestros estándares pero en aquella época era pues un lo más, un bestseller. O sea, tremendo. Y ahí una descripción. López y Bor era, ¿no? Has dicho. El libro de la vida sexual de López y Bor. Un tochaco así, ¿eh? Y con lo que decía de la homosexualidad era pues tremendísimo y de la transexualidad y todo de la parafilia se dan todo de enfermedades una cosa bruta, pero claro, vamos hablando de un libro que se publica en España por el psiquiatra oficial del régimen en los años finales de los 60. A ver, qué cosa puede ser. Un texto muy concreto. ¿Qué vamos a ver en este libro? ¿Qué lo parece que somos gente estupenda? No, eso no parece. Claro, pero muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces lo leí y ya lo descubrí. Y a partir de eso, bueno, pues yo, me acuerdo que lo copié todo en un papel, se me enseñaban algunos de los poquitos amigos que tenían. Ah, pues ahora, claro, entendemos todo lo que pasa, pues evidente, normal, no sé cuánto, tal y cual, este y otro. Y ya con 18 años fui al endocrino ya yo por primera vez y esto es muy, muy bonito. Esto siempre lo cuento. Yo cuando fui yo solo además, fui compañía de un amigo mío el día de San Juan del año 89, estaba a punto de cumplir los 18 y llegamos allí y te vas con un volante, ¿no? Porque yo vas con el volantito del médico de cabecera, ¿no? Para que te den cita al especialista de endocrino, ¿no? Esa enfermera me dice, ¿tú qué quieres? Y digo, no, mira, que vengo a pedir cita para que me atienda el endocrino. Entonces, me escogen el volante y el volante ponía Patricia Martín Martín, ¿no? Que era mi nombre legal. Van a poner, ¿no? Y entonces yo veo que la señora piensa así. Patricia, ¿qué pasa? Claro, como flipando, ¿qué le pasa? Y me dice, pero niño, ¿dónde está Patricia? Y claro, digo, no, no, si Patricia soy yo. Espérate, espérate que ahora mismo sale el médico. Ahora te atiende, no te vayas, no te vayas. Y nada, sí, a los 15 minutos me atendió, tenía la lista de espera de seis meses, o sea, me metí en el... Hay un tío ahí que dice que no se llama Patricia, ¿entiendes? Pasa, pasa. Es que la planta era esta, ¿no? Entonces el médico me dice, bueno, a ver qué pasa contigo. Pues mira, le cuento todo lo que hay y el tío me dice, Luis Escobar, o sea, maravilloso, me dice, bueno, ¿tú cómo te sientes? Así, en plan, tú, ¿para ti tú qué eres? Digo yo, siempre me he sentido un chico y dices, vale, pues eres un chico, a partir de ahí, trabajaremos. Y dices, no pasa, te voy a explorar, a ver qué tal, y estoy otro, ¿no? Y dice, pues me pasó la camilla, estuve haciendo la exploración de los genitales, y dices, no, esto es un pene, era pequeño y tal, pero esto es un pene, por esta estructura, por no sé qué, me estuvo palpando, dice, yo diría que estas semillas, son testículos, vamos a hacer una ecografía, no se puede estar, y fue muy bien, pero el tema de decirme primero, a ver, antes de nada, tú, ¿cómo te sientes? Y a partir de ahí, vamos a trabajar, qué bien que te hice esta pregunta. Pero vamos, año 89, San Fernando Cali, o sea, esto es como, bajo la virgen, se me apareció, y el portal desapareció, pues, maravilloso, profesional, impresionante, y a partir de ahí, exploraciones de todo tipo. Con 18 años, Gabriel, tú, ¿no? ¿Eh? Con 18 años. Eso fue, sí, sí, con 18, yo te digo, eso del 24 de junio, y yo cumplía los 18, el 12 de julio, me faltaban dos semanas. ¿Y cuál fue el proceso de, o sea, en qué momento decides, ella, no eres Patricia, y eres Gabriel? ¿A esa edad? Tampoco lo he decidido, realmente un poco asumilo, y de, ah, pues, claro. Pero en qué momento, o sea, abiertamente, socialmente, empiezas a llamarte Gabriel, y le pides a la gente que te llame Gabriel, y no Patricia. Con los amigos más cercanos, pues, en el momento en que yo descubro qué es lo que me pasa, bueno, un poquito más tarde, en unos meses todavía ya en procesarlo, ya todavía me voy a decirlo, tendría 16 años, más o menos, y a partir de que ya, por fin, tengo mi diagnóstico, y ya, pues, como, es que esto, no podemos seguir escondiéndolo, no podemos seguir evitándolo, y yo me moría de ganas de poder ser yo mismo, pues, a partir de ahí, empecé, ¿no? Ese mismo año, yo ya fui al instituto, con todos los informes médicos, en el instituto también se portaron súper de puta madre, me dijeron, mira, no te podemos poner el nombre en las listas oficiales, porque no es un nombre legal, pero, pues, mientras tenía que hacer el proceso para, legalmente, no había de ganas de ganas, pero, pero mientras en las listas no oficiales te ponemos a brejos de ningún problema, ¿vale? Y ya está, y desde el primer momento en que eso, además fue muy chulo, porque el primer año que llegué al instituto yo llevaba una fotografía de carne con el nombre por detrás que tenemos que poner todo el mundo, ¿vale? Y ya, claro, la secretaria vio la foto de ese muchacho, porque además yo llevaba el pelo corto, una historia rara, ¿no? No, rara no, que me quise hacer peinado de anato roja, la peluquera de mi madre, salió el nombre que yo llevaba dentro, ¿vale? Cuando la secretaria vio la foto, pues decía, es imposible que sea Patricia, seguro que ha escrito mal la O, y se llama Patricia. Entonces, en la lista de clases el primer día, pues, Martín, Martín, Patricio, yo levanto la mano y le decía, no, no es Patricio, es Patricio, era profesor, pero salió de la hermana. Era un encanto de mujer, pero salió de la hermana. ¿Tú estás seguro? En plan diciendo, me está diciendo que te llamaba, pues no, y me dice, tú estás seguro, no, 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 se arruñaba, me había guinizado, o sea, que yo era un tío, ¿no? Claro. Y el, yo repetí tercero, porque, claro, aquí en Coño estudia, entonces, mamonía encima, y en COU, pues, la profesora, otra profesora, primer día, Martín, Martín, abrí José, y entonces yo levanté la mano, fue como, bueno, hemos cerrado el ciclo, qué bonito, justicia poética, que ha hecho una tele y cual, alrededor, pero vamos, cada dos semanas me dijeron, te ven a jugar fútbol, que no ha faltado un tío para el equipo, que no se guarda, y ya, o sea, como todo muy normalizado, que al principio la gente pues hablaba, no sabía de qué iba, pero luego ya cuando se fueron informando y tal, primero que los cotidieros también duran café y medio, es decir, es verdad, que, a veces pensamos que esto, toda la vida le están saliendo a los carteles del pueblo, porque el pueblo igual tiene otros chismedos que preocuparse, porque siempre hay alguien que se casa de penalti, alguien que se... Y luego que al final, la gente entiende, tú me explicas si la mayoría de la gente entiende, excepto cuatro de las personas que suelen ser personas muy conflictivas, que ellos mismos son unos desgraciados, la mayoría de la gente es feliz, lo que quiere decir. La información al final es poder, la información es la que permite estar desistigmatizando, desistigmatizar, la que hace criticar, la que hace señalar, la que hace... Sí, sí. Pues te digo que incluso, aunque no sea necesario, simplemente un tema de respeto, porque es como ese punto y se acabó, ¿no? Son perfiles muy concretos, muy troles, ¿no? La mayoría de personas, pues mira, yo tengo mi vida, tú tienes tus problemas, lo siento por ti, no sé, quiere decir que no se meque con demasiado... Y fue muy chulo, yo a partir de ahí, bien, tardé dos años en cambiar el nombre legalmente, porque la justicia en España va lenta de cojones, pero no porque fuera impedimento, de hecho, fue súper fácil, presentamos la demanda contra el Ministerio Fiscal, que en el procedimiento, la ley era de 1955, la ley del registro civil, ya contemplaba esta situación, porque hemos existido toda la puta vida, y los médicos sabían, oye, a veces nacen bebés, que tú no sabes si es un niño y una niña, igual no se equivocan, habrá que rectificarlo, o sea, que fíjate... Es muy antiguo, muy, muy, muy antiguo, y nada, lo único que me pidió es que me viera las dos forenses, la médico y la psicóloga, la médico me vio por todos lados, como si yo fuera un cadáver, a ver de qué era, aquella otra... Sí, un poco el dimorfismo sexual, tú ves un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, no son iguales, hay unas diferencias, incluso de gravedad, de movimiento, todo eso, todo lo explica la forense, que es como muy... Porque coges un tronco, o un paleontólogo, coges una cadera, dices una cadera de un especie, un espécimen macho, un espécimen hembra, porque hay una diferencia, los forenses te lo miran, ¿no? Me dio ella, me dio la forense, y luego la psicóloga, y súper bien, también, una mañana, lo vi toda de encima. Y cuando fue la vista, del juicio, yo llegué, estaba el juez en el pasillo, ¿no? y de mi salud, decía, hombre, tú eres Gabriel, y yo, eso respeto de usted, señoría, ¿no? No te preocupes, y fue súper sencillo, rápido, sin más historias, pero no tenía vuelta de hoja, ¿no? Lo único es, porque va lento de cojones, pues la justicia es la lenta de cojones. Claro, qué bueno. Oye, Gabriel, ¿y qué le dirías, después de explicar tu historia, qué le dirías a una persona que se acaba de enterar que es intersexual o a una familia que se acaba de enterar que tiene un hijo o una hija intersexual? Que busque la misma situación. Asociaciones, grupos de apoyo, etcétera, etcétera, es fundamental. Lo que se hace en los grupos de apoyo mutuo, esto no, bueno, no hay forma de describirlo. Alguien que llega con todas las dudas del mundo, sin saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, de repente encuentra información, encuentra referentes, encuentra apoyo, encuentra una familia, maravilloso. Antes que nada, luego ya dará todos los pasos que tengas que dar, porque eso sí, aunque parezca increíble, estoy aquí tomándolo con calma y al final te puedes tranquilizar. Pero lo primero, lo primero, lo primero, ya que ahora tenemos la posibilidad, gracias a las redes sociales, de estar con gente que está aquí en Bambas, que busque grupos de apoyo, que hay un montón, en Facebook, en asociaciones, en grupos de WhatsApp, o sea, hay de todo. Y ahí... Es el montón de redes sociales hoy en día, que yo creo que los jóvenes de hoy en día lo tienen mucho más fácil en este sentido, porque es lo que dices, tú puedes encontrar grupos de iguales muchísimo más fácilmente, claro, un refugio ahí, ¿no? Ese fue uno de los motivos que te llevó a visibilizar y reivindicar tanto a ti todo este tema y lo bien que lo haces además, al menos por Instagram. Yo por una parte, claro, yo tampoco he tenido nunca la sensación de privacidad, porque claro, mi ciudad odio, se salió de mi vida y tal, ¿no? Y como que me daba igual. Y yo también entendía que para que las cosas cambiaran era muy importante generar referentes y que la gente tuviera información de qué va esto, ¿no? Entonces, alguien tiene que dar un paso y decir, bueno, pues nada, pues yo cuento mi historia y está, ¿no? Y cuando la has contado 228 veces, pues ya como que te da lo mismo. Claro, no me digas. Y más que nada, mi decisión fue, bueno, no quiero irme en este mundo y que las cosas siguen exactamente igual. Lo que yo pueda contribuir voy a intentarlo, ¿no? Con mayor o menos fortuna, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y tuvo que ver con eso y luego me lo vengo haciendo y estaba en programas de con estos corazones y cosas de estas en horario friki. O sea, yo de 2008 que empecé a aparecer en medios a hablar de esta historia, llevo ya una, coño, 12 años. Ahora que dices esto, o sea, yo te descubrí cuando tenía como 18, 17 años en el programa de Conexión Samantha. ¿Verdad que fuiste? ¿A ese? ¿Tanto hace? Sí, hace bastante. Y me acuerdo que fue la primera vez que escuché, o sea, fuiste tú la persona que a mí me visibilizó la intersexualidad y que aprendí por primera vez y me acuerdo de decir ¡guau! Y al día siguiente ir a contárselo a toda la gente de mi alrededor. ¿Pero tú sabías que esto existía? O sea, ¿cómo no nos pueden hablar de esto en biología no en colegio? ¿Sabes? Es muy fuerte. Pero bueno, está... O sea, gracias a personas como tú se visibiliza, pero debería estar en el currículum, yo creo que, de las escuelas esto, ¿no? Sí, y el profesor me dice, dice, yo contigo y otra persona más que no quiere nunca hablar de este tema pues le encargo a los alumnos que investiguen, ¿no? Y a mí me contactan ya que no puedo contestarles a todos. Pero me voy a estar haciendo el trabajo de investigación que tienen que presentar cada año los bachilleros no sé cuántos y mucha gente que ve los vídeos, ve las conferencias, busca información en las entrevistas y se informa de esto. Es un poco como aquello de, venga, vamos a trabajar diversidad sexual. Uno la L, uno la G, no sé qué, y otro la I. Venga, empiezan a buscar Google, no sé qué, y sin pensar. Y mira, ahora que has dicho eso de uno la L, otro la G, otro la I, quedan cinco minutos a ver si ya brevemente podemos hablar de este tema que nos interesa bastante también. ¿Debería estar la I dentro del colectivo? ¿Las personas intersexuales se sienten cómodas dentro del colectivo, se sienten apoyadas por el resto de las letras, quieren ser parte de él, no, están en igualdad de posición, de visibilización y de lucha de derechos? ¿Se nos puede hablar un poco de esto? Hay discusión y puede ser comprensible que no hay discusión porque claro, cuando hablamos de los LGBTI estamos hablando de diversidad de orientación sexoafectiva y diversidad de identidad de género y claro, una persona intersex no se siente apelada ni por lo uno ni por lo otro, de hecho, la mayoría se sienten cisexuales, heterosexuales. tal cual, mis genitales talán como sea, pero aquí hay una fisetera de libro y ven esa diferencia tan grande, son necesidades, son planteamientos que no van conmigo, no me siento apelada, ¿vale? Y lo cual es comprensible, si cada uno te hace el análisis de su realidad, pues su realidad le está diciendo que no se siente apelada, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Otra voz te dice, bueno, pero todos somos parte de ese gran colectivo que es la diversidad sexual entendida de todos los ámbitos posibles, ¿no? También la corporal, la fenotípica y además es muy útil hacer alianzas y hacer trabajo con personas que al fin y al cabo están hablando de visibilizar situaciones, realidades que han sido estigmatizadas durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues es como esa tensión por una parte de el intentar el que no se siente apelada en absoluto por el resto de siglas y quienes entienden que, bueno, que también formamos parte y luego también un grupillo de gente porque esto es verdad que dentro del mundo del colectivo intersex hay más bi y homosexuales que en la población general, ¿de acuerdo? Si población general son 3, 4, 5%, pues a lo mejor en la población intersex son 10 o 12%. Más personas bi y personas homo en el colectivo intersex. Es un grupo, bueno, pues nada, pues si no es por la is estoy por maricón, me da igual, pero yo estoy en la... Pero es lo que sea estoy dentro. Claro, yo me... a mí que me... yo déjame entrar en un hueco que voy a entrar, ¿no? Pero es verdad que está esa relación, ¿no? De sí o no y tal. Últimamente, pues se está tratando mucho por meterlo. Lo que si ha habido alguna queja de asociaciones de que nos han metido sin que hayamos pedido que nos metan, pero también es verdad que estamos hablando de realidades internacionales que en otros países están mucho más aliadas, en otros países están mucho más separadas. Claro, el contexto social de cada país. Claro, es como, yo qué sé, salvando todas las diferencias, por favor que me perdone, cuando hablabas de lo trans en alguna reunión de la isla, pues había organizaciones, yo recuerdo las polacas, que querían que fuera una enfermedad para poder acceder al sistema sanitario de su país. Esa es su realidad. Vale, ya. Y de su realidad hay que entender por qué estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Los discursos, es que los discursos obedecen a realidades muy distintas y a veces no son comparables, ¿no? Bueno, un poco lo mismo, según países donde es importantísimo hacer la alianza porque somos cuatro gatos, los LGBTIQ y empieza a meter más gente, por Dios, que seamos alguno más y países donde la representación es tan amplia con la diversidad, o sea, con las necesidades tan diferenciadas que no es fácil integrar esas realidades y ahí estamos, en esas tensiones de esto, pero bueno. Tiene sentido. ¿Tú personalmente eres partidario de que sí que los tengo, o no? Al final, por un tema de alianzas y entender que son, ya al principio decía, pues entiendo que son cosas muy diferentes, que no tienen nada que ver, que por eso que decía, ¿no? Al final estamos hablando de una cuestión corporal que no tiene ni que ver ni con la orientación ni con lo otro, ¿no? Pero entiendo que sí que es verdad que somos todos parte de la diversidad sexual, así como cosas amplias y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Por visibilidad también, ¿no? Reivindicación, visibilidad. Sí, creo que ahí sí se une fuerzas. Yo creo que también es trabajo del resto de siglas del colectivo, ¿no? Por hacer, que creo que también es trabajo del resto, ¿no? De siglas del colectivo por hacer que la I esté integrada y que, y visibilizar, ¿no? Dejarle espacio también para que... Yo también entiendo y como está en el mundo LGBT también sé que a veces se hace el esfuerzo para abrir el espacio pero no viene nadie a ocupar ese espacio. No se quieren visibilizar si no quieren participar. Claro. Y claro, vuelvo a lo mismo, a veces hay organizaciones con muy buena voluntad pero no encuentran respuesta y organizaciones que a lo mejor pues son muy protagonísticas y no dejan espacio para los demás que también las hay. Pero bueno, habrá que preguntar en cada caso, ¿son todas las asociaciones las que están impidiendo o aunque tengan buenos esfuerzos? Es que, intersexual, es de invisible, tenemos dos en España, otras en España y ves que siempre están en los mismos sitios porque si hubiera gente pues sería fantástico que participasen más, ¿no? A ver si no lo compran. Eso es, Gabriel, nos quedan 30 segundos que se corta esto y no nos da tiempo. Eso es muy grande. Mil gracias, ha sido genial y hemos... Gracias por abrirte todo lo que nos has contado, por todo lo que os he explicado, ha sido súper interesante. El directo se queda 24 horas colgado. Así para que la gente... Y cualquier duda que se haya quedado, Instagram de Gabriel y seguro que que ahí lo encontráis aclarado. Un besito. Un besito muy grande.